Hablemos de transparencia. Transparencia, 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 transparencia. La transparencia es uno de esos temas que siempre salen a reducir en campaña. Mientras más información se tiene sobre lo que hace el gobierno, más oportunidades tienen los ciudadanos para saber las porquerías que están haciendo adentro. Y precisamente por eso es que la transparencia siempre ha sido la pata coja de la mesa panameña. Pero en julio de este año, con el triunfo del PRD, tanto Nito Cortizo como Marcos Castillero se comprometieron a mejorar esto. Pero ¿lo hicieron? Repasemos. El Ministerio de Gobierno no ha publicado su planilla, ni sus viajes, ni su gasto de representación desde el 1 de julio que tomaron posesión. La presidencia está bien atrasada en publicar su partida discrecional. Y bueno, Varela ni siquiera publicó su última porque... En Etesa, una empresa estatal en donde Foco encontró nomamientos bien irregulares y sospechosos, como la hija de Benicio Robinson, el suplente de Raúl Pineda, la hermana de Kivian Panay y otros, se pusieron bien creativos con su transparencia. La ley de transparencia exige que cada entidad tiene que publicar una lista donde están los nombres de las personas, su cédula, los cargos que ocupan, la fecha en la que ingresan, su salario y su estatus. Pero en Etesa tienen la lista de los salarios sin las personas que lo reciben. O sea que no sabemos quién reciben los salarios que están publicados. ¿Qué están escondiendo? La Asamblea Nacional, después de todo su... Con la planilla 080, la Contraloría y todo su enfrentamiento, en vez de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no salimos de esta vena de una vez y publicamos todas las planillas y ya para que la gente no joda y ya? ¡No! La Asamblea Nacional no publica su planilla desde el 1 de julio, que tomaron posesión. Por lo tanto, si bien es cierto sabemos cuáles son los nombramientos, porque están publicados en la página de Contraloría, en un portal que hicieron, la Asamblea Nacional sigue incumpliendo la ley de transparencia al no tener su planilla en su página web. Y para rematar, sale Marco Castillero en una entrevista en el lockout de la prensa, diciendo que eso no está pasando. No está publicado. ¡Ah! ¡No! ¿Estás seguro que no buscaron bien? Dije... Ahí en la... ¡No! ¡No! Y el último escándalo revelado por la prensa, el más descarado. Es que los dueños de las libretas de lotería son secreto de Estado. O sea, mínimo, los más están en testigo protegido y no se puede saber quiénes son. Desde siempre se ha sabido que las libretas de lotería salen de la Lotería Nacional, así fresquita las planchas, y se la dan a personas influyentes políticos, que a su vez se la dan a los billeteros y billeteras para que vendan los billetes. Y los políticos se quedan con un porcentaje, simplemente por ser los humanos que reciben la concesión. Cuando en realidad esas billetes de lotería deberían ir directamente a las personas que las venden. De hecho, los Varela Leaks comprobaron esto en una conversación que tenía el expresidente Varela con su hermano, el diputado Popi, donde Varela le decía que a cambio de aprobar un proyecto de ley, negociara con ciertos diputados y les diera libretas de lotería. Pues resulta que ahora la directora de lotería emite una resolución oficial de lotería donde dice que la información va a ser privada hasta por los próximos 10 años. Si las concesiones mineras, las de tala, las de frecuencia de radio y televisión son públicas, ¿por qué estamos escondiendo las de la lotería? ¿Qué hay ahí? Y ya que estamos en eso, la de los cupos de taxi también, ¿no? Para saber a quién están dando cupos de taxi. Pero, ¿de quién es la responsabilidad de que esto no pase? Si no es cierto, todos tenemos responsabilidad en mantener a los vigilantes para que esto no pase. Hay una oficina del gobierno con alrededor de 40 personas trabajando ahí, cuya labor es exclusivamente asegurarse que esto no pase. Y esa es la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, a cargo de la licenciada Elsa Fernández. Fernández apenas llegó a la entidad el 1 de julio, cambió a casi la mitad del personal que elaboraba en la entidad. ¿Con qué propósito? No, aún no sabemos si fue para bien o para mal, pero señora Fernández, necesitamos y esperamos acciones.